Queridos amigos, le invito y recalco nuevamente la invitación para que usted comparta esta transmisión. Amén. Sea usted un canal de bendición para sus contactos, para sus amigos en Facebook, para que ellos reciban este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues aparte de ser un estudio bíblico, vale la pena recalcar que también es un mensaje de edificación y de bendición para cada una de nuestras vidas. Así que comparta esta transmisión ahí en la parte inferior de su pantalla. Usted puede dar la opción compartir y allí simplemente haciendo esta operación, usted será un canal de bendición para que muchas personas sean bendecidas y edificadas por el poder de Cristo Jesús. Sin más preámbulos, queridos amigos y hermanos, vamos al mensaje de la palabra del Señor. Hoy continuamos con el sexto estudio bíblico acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el mensaje que el Señor Jesucristo entregó a la iglesia de Filadelfia. Para ello, le invito querido amigo y hermano a que usted tome su Biblia y leamos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 7. Acompáñenme por favor. Este es un momento muy importante donde la palabra de Dios nos va a bendecir de manera poderosa y muy especial. Reitero, libro de Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 7. Gloria al Señor. Vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Señor, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre de la gloria, Señor querido, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos hables, que nos bendigas y que nos edifiques a través de esta palabra. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye y escucha lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Queridos amigos y hermanos, le invito a que preste mucha atención a esta palabra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Le invito a que preste mucha atención a que no se distraiga, sino que usted esté atento a lo que el Señor quiere hablar para cada uno de nosotros en esta hora. Como lo hemos venido realizando a lo largo de estos estudios, es interesante poder hablar un poco de la ciudad a donde está ubicada la respectiva iglesia. En esta ocasión vamos a hablar de la historia de Filadelfia. La iglesia, o mejor dicho, la ciudad de Filadelfia, exactamente tenía una ubicación cercana a la ciudad de Sardis. Sardis fue la ciudad que vimos el viernes anterior. Aproximadamente tenía algunos 45 kilómetros de distancia entre Sardis y Filadelfia. Eran bastante cercanas estas ciudades. Filadelfia era una ciudad pequeña también, pero era una ciudad que también estaba muy bien ubicada, ya que estaba dentro del camino, por así decirlo, comercial. Y esto hacía que Filadelfia gozara de una buena prosperidad. Aparte de esa ubicación, se dice que las tierras de Filadelfia, de la ciudad de Filadelfia, eran tierras fértiles. Y a causa de esto, a causa de la tierra ser tan fértil, esta ciudad aprovechó para producir viñedos. Obviamente eran los productores más fuertes de vino en aquellas épocas. Y debido a esto, ellos hicieron cultos a un dios, un falso dios que se denomina, aleluya, Paco. Este dios era considerado el dios del vino. Y allí crearon un templo imponente para este falso dios, ya que como la producción de ellos se daba a las uvas y podrían producir vino, entonces aprovecharon esa misma categoría o esa misma fama, mejor dicho, para crear un templo a este dios llamado Paco. Y bueno, allí estas personas hacían sus festividades, sus rituales, sus fiestas a este dios. Y estas fiestas paganas se les denominaba Pacanales. De esta forma, esta ciudad se mostraba como una ciudad pagana, adorando a otros dioses. Pues obviamente era una ciudad gentil, una ciudad que no pertenecía a Israel, que no pertenecía a Jerusalén. Y por estos motivos, esta ciudad era adoradora de otros dioses. Igualmente, un dato de esta ciudad, Filadelfia, es que la ubicación que tenía era cerca a volcanes. Se dice que cerca de Filadelfia había una falla geológica, por lo que en Filadelfia era muy propensa a los terremotos, a los temblores. Dentro de esta historia se registra que en dos ocasiones, Filadelfia fue destruida por los terremotos. En esas dos ocasiones, obviamente, la ciudad fue reconstruida, pero la ciudad era pequeña, siempre permaneció pequeña, porque a pesar de que la tierra era fértil, a pesar de que estaba ubicada en un buen, en el camino comercial, la gente tenía miedo, la gente temía los terremotos, y sabían que en Filadelfia ocurrían fuertes terremotos, y ya en dos ocasiones había ocasionado la pérdida total de esta ciudad. Entonces, queridos amigos y hermanos, esto es lo que concierne la historia de esta ciudad. Gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo Jesús llegó a Filadelfia. Y bueno, se levantó la iglesia del Señor en Filadelfia. Y años después, llega el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. Vamos entonces a lo que es el mensaje de Cristo Jesús a la iglesia de Filadelfia. Leamos, aleluya, lo que dice ahí, el versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, el santo, el verdadero, aleluya. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo se hace reconocer, aleluya, por dos características divinas, santo y verdadero. Siempre hemos hablado que nuestro Señor Jesucristo es el remitente de estas cartas. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo como el santo y el verdadero. Santo, santo significa ser apartado, apartado de todas las, aleluya, de todo lo que ofrece este mundo, de todas las, gloria al Señor, los placeres que ofrece este mundo. Sabemos que Dios en ningún momento está de acuerdo con pecados como el adulterio, la fornicación, la borrachera. Y si usted recuerda, a lo largo de estos estudios bíblicos, hemos visto que la forma en que la gente de otras ciudades, la gente que adoraba a otros dioses, la forma de ellos elevar su culto, sus rituales, era precisamente a través del pecado. Ellos hacían rituales llenos de la exhibia, de lujuria, hacían rituales donde se emborrachaba y así adoraban a su falso Dios. Pero Jesús se presenta aquí como el santo, aleluya, es una cualidad divina, única y exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Pues sabemos que Él, Él se desagrada de todas estas cosas, Él se apartó de todas estas cosas, y aún viviendo aquí en la tierra, con un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, Él se apartó de todos esos placeres que le ofreció a este mundo, la fornicación, el adulterio, la mentira, el homicidio, etcétera, etcétera. Reitero, los rituales elevados a estos falsos dioses, consistían en ese tipo de acciones, lujuria, laxidia, borracheras, pero Dios es un Dios santo, y Dios no está de acuerdo con esto, así que la forma de adoración a Dios, es en santidad, no se necesita acciones llenas de lujuria, de laxidia, de borracheras, no, porque Dios es un Dios santo, y la forma de adoración hacia el Señor es santa. En el Antiguo Testamento encontramos en muchas ocasiones, como aleluya, se describe a Dios como santo, amén, entonces ahí encontramos aleluya, la cualidad divina del Señor, santo, apartado de todo lo malo, y verdadero, sabemos que Dios es un Dios verdadero, los otros dioses que adoraban las otras ciudades, eran dioses falsos, dioses imaginarios, el Dios bajo, del cual esta gente de Filadelfia había hecho un templo, pues era el Dios del vino, era un Dios que ellos imaginaron por un momento, y decidieron hacer rituales paganos, para adorar este falso Dios, pero nuestro Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios verdadero, y al ser un Dios verdadero, es un Dios, aleluya, en el cual nosotros podemos confiar, en el cual nosotros podemos tener toda confianza, que lindo es tener un Dios, aleluya, en el cual podemos confiar, que es verdadero, y yo creo que muchos de ustedes, aleluya, han comprobado la verdad de Dios, en cada milagro que ustedes han recibido, en cada sanidad que hemos recibido, en cada bendición que hemos recibido, comprobamos, que el Dios, a quien nosotros servimos, es verdadero, es más, con el simple hecho de nosotros respirar, ahí podemos ver la prueba contundente, de que Dios existe, de que Dios es un Dios maravilloso, es un Dios verdadero, sigue diciendo la palabra de Dios, el que tiene la llave de David, y el que, aleluya, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, luego de estas dos cualidades, encontramos aquí, como el Señor Jesús se caracteriza, amén, como el que tiene la llave de David, el que, abre y ninguno cierra, y el que cierra, y ninguno abre, y aquí el Señor Jesús demuestra, una característica de autoridad, amén, Jesús tiene autoridad, en el reino de Dios, recordemos que también aquí, en el libro de Apocalipsis, el Señor es el que tiene, la llave de lares, amén, se las arrebató, a Satanás, Jesús tiene autoridad, pero es interesante ver, que Jesús, toma esta palabra, declarada por el profeta Isaías, vamos a mirarlo, exactamente, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 22, gloria al Señor, en el versículo 22, acompáñenme a leer esta porción, en Isaías capítulo 22, versículo 22, y quiero que presten mucha atención, mire lo que dice la Biblia, dice, y pondré la llave de la casa de la vid, sobre su hombro, y abrirá, y ninguno cerrará, y cerrará, y nadie abrirá, de aquí, nuestro Señor Jesucristo, toma lo que observamos, o leímos, en el mensaje, de la iglesia, a Filadelfia, detengámonos un momento aquí, para observar el contexto, de esta cita bíblica, aquí hermanos, nos habla, en el versículo 15, como título dice, Sebna será sustituido, por el Iaquín, Sebna tenía las llaves, del palacio del Rey, y esta, este cargo, este oficio, de tener las llaves, del palacio del Rey, era un oficio, de alta categoría, en aquellas épocas, usted podría decir, o podríamos decir, no, era simplemente, un portero, y ya, pero no, este hombre, tenía toda la autoridad, de decidir, quien entraba, y quien salía, del palacio, no era simplemente, un receptor, un recepcionista, un portero, no, era alguien, de autoridad, por eso reitero, en aquellas épocas, este, esta profesión, este oficio, mejor dicho, era de gran categoría, era una, un alta, un alto rango, no cualquiera, podía ocupar, este cargo, pero este hombre, llamado Zemna, nos dice aquí, la cita bíblica, fue un hombre, que se llenó, de vanagloria, pues él, aleluya, pensó, hacer su propia imagen, y su propio sepulcro, allí, para ser recordado, para ser visto, él aprovechó, esa autoridad, que se le dio, aprovechó, ese cargo, que se le dio, para ser recordado, y ser visto, observemos, lo que dice, el versículo 16, del capítulo 22, del libro de Isaías, dice de la siguiente manera, que tienes tú aquí, o a quien tienes aquí, que labraste aquí, sepulcro, para ti, como, en, como el que, en lugar alto, labra su sepultura, o que esculpe, para sí, su morada, en una peña, es aquí, que Jehová, te transportará, en duro cautiverio, y de cierto, te cubrirá, tu rostro, queridos amigos, y hermanos, aquí vemos, que este hombre, Zepna, era un hombre, que a causa, de su cargo, se estaba vanagloriando, quería tener fama, a causa, de su cargo, pues quería, colocar un sepulcro, con la imagen, de él, en aquel lugar, para ser inmortalizado, y tener fama, y decir, mire, este fue Zepna, el hombre, que tuvo, las llaves, del palacio, de David, y Dios, no se agradó, de esto, y es por esta razón, que Dios, lo traspasa, lo sustituye, y le entrega, las llaves, a Eliakim, amén, y es donde llegamos, precisamente, al versículo, 22, que lo leímos, minutos atrás, entonces, aquí, hay un dato, muy interesante, que vale la pena, reflexionar, y es que, este hombre, a causa, de su cargo, quería vanagloriarse, quería ser reconocido, y Dios, no se agradó, de esto, por eso, coloca Eliakim, un hombre, responsable, un hombre, honesto, pero sobre todo, humilde, y es colocado, en esta, en esta buena categoría, en esta buena posición, le dan la llave, de David, es decir, del palacio, de David, y él es el que, de ahora en adelante, va a abrir, para que, aleluya, ninguno pueda cerrar, o el que cierra, y ninguno va a abrir, él es el que, va a tener la autoridad, pero Zepna, no lo va a tener, y esto, vale la pena, reflexionarlo, queridos amigos, y hermanos, porque, hoy en día, hay muchas personas, como Zepna, hay muchas personas, que quieren, aleluya, por causa, del cargo, que Dios, les ha dado, por causa, de la responsabilidad, que Dios, les ha dado, ganar fama, ganar reconocimiento, oh, mi amado hermano, y sabemos, que somos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, el reconocimiento, no debe ser, para nosotros, de ninguna forma, de ninguna manera, toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo reconocimiento, es dado, única, y exclusivamente, a nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, así que cuidado, cuando sirvamos a Dios, cuando sirvamos al Señor, no queramos ser nosotros, reconocidos, y sacar pecho, y decir, no, yo si evangelizo, yo soy el que traigo, las almas a la iglesia, si yo no saliera a evangelizar, pues la iglesia, no tendría almas, cuidado, el hecho, de que Dios, te haya dado, alado el ton, de evangelizar, de predicar la palabra, no significa, de que tú debes, tener reconocimiento, de que eso, lo haces por, por ti, no, la gloria, es para Dios, la gloria, es para nuestro Señor, Jesucristo, cuidado, con el hecho, de ser reconocido, no, es que yo, si hago milagros, es que yo, si cuando hago, una oración, la gente es sanada, cuando subo al púlpito, al altar, la gente siente, el poder de Dios, cuando yo ministro, la gente es tocada, por el poder de Dios, cuidado con ese yo, 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 porque la gloria, y la honra, es única, y exclusivamente, dada, a nuestro Señor, Jesucristo, no queramos, nosotros, ganar fama, por causa de Dios, por causa, de los dones, de los talentos, maravillosos, que nos ha dado Dios, recordemos, siervos del Señor, obreros, pastores, que me están viendo, que la gloria, es para nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, no es para nosotros, recordemos, lo que dijo, el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo, vive en mí, así que, todo lo que yo hago, es por causa de Dios, es por causa de Cristo, así que, por qué me voy a vanagloriar, por qué voy a yo, por qué yo voy a decir, no, las almas llegan, porque yo predico bonito, la gente sanada, es porque yo tengo unción, porque yo tengo talento, no, la gloria es para Dios, Dios es el que hace la obra, conforme su santa voluntad, y conforme su infinita misericordia, así que, mucho cuidado, con querer ganar fama, a causa del Señor, esto fue lo que hizo, este hombre sedna, quiso ser recordado, inmortalizado, por causa del cargo, que Dios le dio, y es por esa razón, que Dios le dijo, no, ya no vas a tener más las llaves, se las voy a dar a Eliaquín, entonces, tengamos cuidado, porque si no va a suceder lo de sedna, y no vamos a tener ese respaldo, esa bendición del Señor, tengamos mucho cuidado, recuerde que Dios se agrada del humilde, Dios exalta al humilde, y mira de lejos al altivo, Eliaquín, fue recompensado, y le fue dada esta autoridad, pero lo más lindo, y la exaltación más grande, que le dieron a Eliaquín, fue cuando nuestro Señor Jesucristo, utiliza, esta misma cita, de Isaías 22, 22, para declarar, en Apocalipsis, al mensaje de la iglesia de Filadelfia, diciendo, yo soy, el que tengo, aleluya, la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y el que cierra, y ninguno abre, y sabemos que Jesús, tiene este reconocimiento, porque cuando Él vino aquí a la tierra, Jesús no quiso ganar fama, Jesús no quiso hacerse famoso, recordemos que en ocasiones, cuando Jesús, hacía milagros a las personas, a algunos de ellos le decía, no digas a nadie, fuiste sanado, pero no lo digas a nadie, Jesús en ese momento, aleluya, no quería, el reconocimiento, y siempre Jesús, se identificó, por darle la gloria, al Padre, por estar sujeto, a la voluntad, del Padre, siendo Jesús, el Hijo de Dios, aleluya, siempre le dio, el reconocimiento, al Padre, y se humilló, aleluya, y fue crucificado, y dio su vida, por usted, y por mí, sometiéndose, a la voluntad, del Padre, oh mi amado hermano, que lección, de humildad, la que el Señor, Jesucristo da, para aquellas personas, que le pasa lo de serna, que quieren gloriarse, a causa, de lo que Dios, les ha dado, cuando la honra, y la gloria, es dada, única, y exclusivamente, a nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, cuantos glorifican, el nombre del Señor, allá en casa, por esta palabra, que el Señor, nos está entregando, aleluya, vamos a seguir, gloria al Señor, con este, maravilloso estudio, aleluya, en el versículo 8, dice la escritura, yo conozco, tus obras, esta palabra, la vemos, en todos los mensajes, a las iglesias, en todos los mensajes, que hemos visto, a las iglesias, vemos esta palabra, yo conozco, tus obras, recordemos siempre, que Dios, conoce nuestras obras, Dios, conoce, lo que tú haces, lo que yo hago, en el trabajo, en la calle, en la universidad, en el colegio, mientras que estás en casa, a cualquier lugar, en donde nos encontremos, allí, el Señor, conoce, lo que usted y yo, estamos haciendo, luego sigue diciendo, he aquí, he puesto delante de ti, una puerta abierta, es interesante, ver que esta iglesia, de Filadelfia, no tuvo ninguna, reprensión, o un punto negativo, no, más bien, el Señor, le recompensa, y le da instrucciones, porque fue una iglesia, que se mantuvo fiel, y más adelante, vamos a ver esto, pero aquí vemos, aleluya, que el Señor, le dice, he aquí, coloco delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie, puede cerrar, recordemos, que Jesús, se identificó, como aquel, que tiene la llave de David, aquel que abre, y ninguno, cierra, y Jesús, da esta promesa, a la iglesia de Filadelfia, pongo delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie, puede cerrar, y sabe queridos amigos, esta puerta abierta, que Jesús colocó, para la iglesia de Filadelfia, fue la predicación, del evangelio, esa fue la puerta abierta, que Jesús colocó, delante de esta iglesia, aleluya, y una puerta, que nadie, podía cerrar, que significa esto, que quizás, llegarían opositores, a querer cerrar, esa puerta, a querer impedir, la predicación, del evangelio, en aquella ciudad, pero, Jesús es el que abre, y ninguno, cierra, el apóstol Pablo, hizo una declaración, muy concordante, a lo que el Señor, Jesucristo, habla para la iglesia, de Filadelfia, y quiero que observemos, esta declaración, realizada por el apóstol Pablo, en el libro, de primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9, repito, primera de Corintios, capítulo 16, en el versículo 9, dice la Biblia, porque, se me ha abierto, puerta grande, y eficaz, y muchos son, los adversarios, aquí el apóstol Pablo, se refiere, a la puerta, que Dios le había abierto, en Éfeso, de predicar, la palabra del Señor, y él declara, se me abrió, una puerta, grande, aleluya, y eficaz, pero muchos son, los adversarios, o sea, habían personas, dispuestas, a cerrar esa puerta, pero la puerta, que Dios abre, nadie la puede cerrar, podrán levantarse adversarios, podrán levantarse personas, que no estén de acuerdo, que tú, y yo, predijemos el Evangelio de Cristo, pero la puerta, que Dios abre, nadie la puede cerrar, y esta promesa, la vemos reflejada, en estos tiempos, como el Señor, ha abierto puertas, para que se predique, el Evangelio, y aunque el enemigo, quiera luchar, impedirnos, seguimos predicando, por ejemplo, esta es una prueba, contundente, de que, no se ha impedido, predicar el Evangelio, a pesar de que, por ejemplo, aquí en Quito, no estamos autorizados, para hacer cultos, y deseamos, fervientemente, poder reunirnos, en la iglesia, y ministrar, palabra de Dios, y allí adorar al Señor, pero a pesar, de que hay estas, estas oposiciones, hermanos, a través de este medio, seguimos, predicando, el Evangelio de Cristo, entonces, la puerta, que Dios abre, nadie la puede cerrar, esto no significa, que, no se van a levantar, pruebas, luchas, oposiciones, no, de que se va a levantar, si, se va a levantar, pero hermanos, recordemos, en el nombre de Jesús, que, la puerta, que Dios abre, nadie la puede cerrar, Dios dio esta puerta abierta, para la iglesia de Filadelfia, y también la da para nosotros, Dios nos ha abierto puertas, para predicar, para hablarle, a las personas de Cristo, para hablar, a través de este medio, para que tú le hables, a tu familia, muchas veces, nosotros pensamos, que predicar el Evangelio de Cristo, es solamente, pararnos en un altar, tomar un micrófono, y empezar, a predicar, y sabe una cosa, no solamente, en el altar de la iglesia, predicamos la palabra del Señor, lo puedes hacer, ahí en casa, lo puedes hacer, a tu vecino, a tu amigo, mientras que vas, en el trolebus, o en cualquier medio, de transporte, y quizás, alguien te se sienta, al lado tuyo, y te da la confianza, de hablar, de conversar, de X o Y tema, y ahí tú tienes la oportunidad, de predicar, el Evangelio de Cristo, es una puerta, que Dios abrió, y nadie la puede cerrar, nadie nos puede impedir, en estos tiempos, gozamos de plena libertad, de cultos, para predicar, el Evangelio de Cristo, entonces, algunos dirán, no pastor, usted lo que, lo que usted dice, es muy cierto, Dios nos abrió puertas, para predicar, pero a mí, nunca me dan oportunidad, de predicar, nunca me dan oportunidad, el pastor, nunca me dice, hermano, venga este día, a la iglesia, a predicar, nunca me dan oportunidad, así que no sé pastor, oh querido hermano, te repito, no solamente, en el altar, podemos predicar, el Evangelio, lo podemos hacer, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a través de este medio, podemos predicar, el Evangelio de Cristo, como lo estamos haciendo, entonces, no hay excusa, si no predicamos, es sencillamente, porque no queremos, porque ya, la puerta está abierta, y nadie la puede cerrar, por más que se levanten, luchas, pruebas, y dificultades, nadie puede cerrar, esa puerta, cuantos glorifican, el nombre de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, aleluya, luego sigue diciendo, aquí el versículo 8, porque aunque tienes, poca fuerza, has guardado, mi palabra, y no has negado, mi nombre, hermanos, aquí la Biblia nos habla, de la poca fuerza, que tenía la iglesia, de Filadelfia, ahora, tenemos que entender, muy bien esta palabra, cuando se habla, de poca fuerza, no significa, que los hermanos, de Filadelfia, estuvieran desanimados, o no tuvieran fuerzas, de predicar, el Evangelio de Cristo, de hablar de Cristo, no, porque, aquí nos dice, claramente, aunque tienes poca fuerza, has guardado, mi palabra, y no has negado, mi nombre, entonces, si fuera, falta de fuerza, en el ámbito, del desánimo, entonces, muchos de estos hermanos, hubieran negado, el nombre del Señor, y no hubieran guardado, la palabra, cuando aquí habla, de poca fuerza, habla, aleluya, de, de que la iglesia, de Filadelfia, no tenía, quizás, los suficientes recursos, para expandir, más y más, para poder crecer, más y más, no, la iglesia de Filadelfia, era una iglesia chica, era una iglesia pequeña, y no tenía, recursos suficientes, para poder, crecer, repito, para poder, progresar, entonces, esa es la fuerza, la cual se refiere, para que usted, me entienda, quiero ponerte, un ejemplo, que usted, va a poder encontrar, en el libro, del profeta Isaías, exactamente, en el capítulo 36, y capítulo 37, aquí, la Biblia, nos describe, como, el rey, Senaquerí, envía cartas, de amenaza, para el rey, Ezequías, Senaquerí, era el rey, de Siria, Siria, era un imperio, muy poderoso, con un ejército, muy fuerte, con muchos soldados, compuesto, con muchos soldados, y fue un ejército, que alcanzó, grandes victorias, para el imperio, asirio, este imperio, predominó, en mucho tiempo, y logró, conquistar ciudades, reinos, logró derribarlos, entonces, Senaquerí, se sentía poderoso, e invencible, porque había logrado, muchas hazañas, en aquellas épocas, pero, le faltaba Jerusalén, Jerusalén, estaba siendo, gobernada, por el rey, Ezequías, así que, Senaquerí, envía sus cartas, de amenaza, y manda decirle, a Ezequías, Ezequías, no confíes en tu Dios, porque otras naciones, que confiaron en sus dioses, no pudieron conmigo, y si tú vas a confiar, en tu Dios, el resultado, va a ser el mismo, que el de las otras naciones, así que va a ser en vano, en que tú confíes en Dios, ríndete ante mí, Ezequías, ese es más o menos, un resumen, de lo que Senaquerí, estaba diciendo, para el rey Ezequías, entonces, aquí vengo al ejemplo, Ezequías, no tenía la fuerza, para, aleluya, enfrentar a Senaquerí, y cuando hablamos de esa fuerza, es la capacidad, Ezequías, no tenía un ejército, igual de fuerte, al ejército, de Senaquerí, no tenía fuerza, entonces, para que usted entienda, eso era lo que sucedía, con la iglesia de Filadelfia, no tenía la capacidad económica, quizás, para expandirse más, para, qué sé yo, tener pastores, evangelistas, que fueran a otras ciudades, que fueran a otros lugares, a predicar el evangelio, no, era una iglesia muy humilde, una iglesia compuesta por hermanos humildes, no tenían esa fuerza, esa capacidad, de quizás, crecer más, pero Dios, es por esa razón, que Dios les dice, yo les abro una puerta, porque, porque Dios había visto, que esta iglesia, no tenía mucha fuerza, mucha capacidad, lo mismo sucedió, con Ezequías, Ezequías, no tenía capacidad, de enfrentar, al rey Senaquerí, porque el rey Senaquerí, era muy poderoso, tenía un ejército, amigos y hermanos, poderoso, un ejército, muy numeroso, pero, que es lo que hace Ezequías, Ezequías, es fiel a Dios, Ezequías, podía haberse, unido a otras naciones, podía haber establecido, alianzas, con otras naciones, para vencer a Senaquerí, o Ezequías, podía haberse sentado, con sus generales, con su ejército, y haber diseñado, una estrategia militar, para poder, derribar a Senaquerí, pero no, Ezequías, no hace nada de eso, Ezequías, consulta a Dios, se humilla, ante la presencia de Dios, él va al templo, a la casa de Dios, a colocar, su causa, a presentar, esas amenazas, delante de Dios, y a decirle, Señor, mira aquí estoy, este rey, Senaquerib, ha dicho estas cosas, es cierto, es un rey poderoso, es un rey, que ha conquistado, muchas naciones, pero mira Señor, como la fe me ha de tu nombre, y ahí es donde Dios, le dice a Ezequías, no temas, porque yo pelearé, y la Biblia dice, que el ángel de Jehová, descendió esa noche, y destruyó, a todo, el ejército, de Senaquerí, el rey de Asiria, tuvo que huir, el rey Senaquerí, tuvo que huir, y cuando llegó a su ciudad, fue asesinado, por sus propios hijos, un rey invencible, que, se mofaba, se vanagloriaba, de sus grandes victorias, no pudo, con el Dios de Israel, Ezequías no tenía las fuerzas, pero Dios peleó por él, entonces, esto era lo que sucedía, con la iglesia de Filadelfia, no tenía la fuerza, no tenía la capacidad, por eso Dios pone, delante de esta iglesia, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aleluya, pero, Dios, aleluya, a pesar de esa poca fuerza, que había en Filadelfia, Dios exalta, su fidelidad, pues dice, la Biblia claramente aquí, aleluya, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, en resumen, siempre fueron fieles, aunque quizás eran pocos, aunque quizás la iglesia, de Filadelfia, no era una iglesia, estructuralmente grande, bien decorada, pero era una iglesia fiel, entonces, así pasó con Ezequías, aunque no tenía un ejército poderoso, permaneció fiel al Señor, y esa fidelidad, hizo que Dios le diera la victoria, que lindo es poder, aleluya, permanecer fieles, a Dios, y hay un dicho, que aleluya, es muy popular, gloria al Señor, que a veces solemos decir, que Dios no quiere solamente cantidad, sino calidad, porque podemos, aleluya, conformar una iglesia, quizás con mucha capacidad, con mucha fuerza, que podamos llegar a muchas ciudades, podamos tener los recursos suficientes, para aleluya, poder llegar a muchas personas, pero que triste sería, tener la fuerza, y no tener, aleluya, esa santidad, esa fidelidad, hacia Dios, hacia el Señor, entonces hermanos, cuando Dios ve una iglesia fiel, cuando Dios ve una iglesia, verdadera, una iglesia, aleluya, que guarda su palabra, y que no niega su nombre, y que siempre guarda, es obediente a la palabra de Dios, así sea una iglesia pequeña, así sea una iglesia, que no tenga muchos recursos, que no tenga como propagarse, aleluya, Dios va a abrir puertas, para esa iglesia, y Dios, aleluya, va a respaldar poderosamente, y ese respaldo, lo estamos viendo hermano, en nuestra congregación, que a pesar de la pandemia, a pesar de las luchas, de que ha sido difícil, y quizás faltan fuerzas, Dios ha abierto puertas, para que almas, se conviertan a Cristo, para que más personas, lleguen a los pies del Señor, y nos gozamos por esto, esa es la recompensa, de ser fieles al Señor, luego sigue diciendo, el versículo 9, he aquí yo entrego, de la sinagoga de Satanás, a los que dicen, ser judíos, y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré, que vengan, y se postren, a tus pies, y reconozcan, reconozcan, que te he amado, wow, esto es maravilloso, recordemos, que en una ocasión, cuando estudiamos, acerca de la iglesia, de Esmirna, vamos a mirarlo, aquí en Apocalipsis, capítulo 2, verso 9, mire lo que dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfema, de lo que dicen, ser judíos, y no lo son, sino sinagoga, sinagoga, de Satanás, aquí, en Esmirna, vemos, a estos judíos, que decían ser judíos, y no lo era, porque solamente eran judíos, de apariencia, de religiosidad, de simplemente, ser, literalmente, hijos de Abraham, pero espiritualmente, no tenían nada, de judíos, eran sinagoga, de Satanás, porque habían rechazado, a Jesús, y lo que hacían, era, perseguir el evangelio, y ser piedra, de tropiezo, para el evangelio, por eso, Jesús, los denomina aquí, como, aquellos que dicen, ser judíos, y no lo son, sino más bien, son sinagoga, de Satanás, y la iglesia, de Esmirna, en Apocalipsis 2, 9, tuvo que soportar, esa tribulación, pero mire, lo que el Señor, promete, para la iglesia, de Filadelfia, yo entrego, de la sinagoga, de Satanás, a los que dicen, ser judíos, y no lo son, sino que miente, he aquí, yo haré que ellos, aleluya, que vengan, y se postren, a tus pies, y reconozcan, que yo, te he amado, o sea, la promesa, para la iglesia, de Filadelfia, es que ellos, esta gente, ya no iba a ser, más perseguidora, sino que estos judíos, se iban a convertir, para el Señor, iban a los pies, de esta iglesia, y iban a reconocer, que Jesús, los ama a ellos, es decir, esta gente, iba a aceptar, el evangelio de Cristo, iban a estar, dentro de la iglesia, ya no iban a sufrir, esta persecución, que maravilloso, mis amados hermanos, es esta promesa, sigamos observando, versículo 10, por cuanto, has guardado, la palabra, de mi paciencia, aleluya, Jesús, ya les había mencionado, en el versículo 8, en la parte final, del versículo 8, aunque tienes poca fuerza, pero has guardado, mi palabra, pero aquí vemos, que en el versículo 10, perdón, versículo, si versículo 10, dice, por cuanto, has guardado, la palabra, de mi paciencia, Jesús quiere, y Jesús vio, Jesús vio, que la iglesia, de Filadelfia, fue una iglesia, que se caracterizó, por ser paciente, y como lo hemos hablado, en ocasiones anteriores, la paciencia, consiste, en soportar, dificultades, situaciones, críticas, y también, soportar, carácteres, de personas, carácteres fuertes, de X o Y persona, en resumen, podríamos decir, que la paciencia, que aquí se refiere, es, perseverancia, y el Señor, ve que la iglesia, de Filadelfia, fue una iglesia, que guardó, la palabra, de la paciencia, quiero que observemos, lo que la Biblia dice, en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 1, en adelante, repito, libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia, por tanto, nosotros también, también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos, de todo peso, y del pecado, que nos asedia, y corramos, con paciencia, escuchó, corramos, con paciencia, la carrera, que tenemos, por delante, puesto, los ojos, en Jesús, el autor, y consumador, de la fe, el cual, por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, a la diestra, del trono de Dios, considerar, aquel, que sufrió, tal contradicción, de pecadores, contra sí mismo, para que, vuestro, ánimo, no se canse, hasta, desmayar, Jesús, fue, y es, un ejemplo, de paciencia, vemos, aquí, aleluya, como dice, la Biblia, gloria al Señor, que Jesús, sufrió la cruz, y también, sufrió, la contradicción, de pecadores, contra sí mismo, es decir, la paciencia, consiste, en soportar, y eso fue, lo que hizo Jesús, soportó, sufrió, cuando la gente, le vituperaba, cuando la gente, aleluya, meneaba la cabeza, estando Jesús, crucificado, los religiosos, meneaban la cabeza, y decían, tú, que te dices, llamar hijo de Dios, pues, bájate de esa cruz, y así nos demuestras, que eres el hijo de Dios, Jesús, allí crucificado, tuvo que soportar, cuando la gente, le vituperaba, cuando la gente, le humillaba, cuando la gente, le golpeaba, los soldados, le golpeaban, le escupían, y se burlaban de él, Jesús, tuvo que soportar, y con toda paciencia, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no sabe, lo que hace, Jesús es un ejemplo, de paciencia, y el Señor nos dice, que debemos correr, este camino, con paciencia, aquí en Hebreos 12, 1, en la parte final, dice, corramos con paciencia, aleluya, la carrera, que tenemos por delante, así como Dios vio, que la iglesia de Filadelfia, guardó la palabra, de la paciencia del Señor, Dios también ve, si tú guardas, la palabra, de la paciencia del Señor, es decir, si tú eres paciente, Dios lo ve, y te pregunto, y te invito, a que te hagas, un autoexamen, es usted una persona paciente, es usted una persona, que soporta, que sufre, una persona paciente, cuando ora al Señor, y quizás no ve la respuesta, de parte de Dios, inmediatamente, no se va a enojar con Dios, ni va a andar amenazando a Dios, diciéndole, no voy a volver a la iglesia, no voy a volver a orar, no voy a volver a ayunar, no, eso no lo hace, una persona paciente, la persona paciente, espera, y da gracias al Señor, Señor gracias, porque, esta es tu voluntad, y espera, esperaré Señor, esa es una persona paciente, y Dios ve eso, Dios ve eso, cuando tú le oras, cuando tú le clamas, y ves que no responde, ahí Dios ve tu paciencia, si estás dispuesto, a soportar, si estás dispuesto, a esperar, si estás dispuesto, a sufrir, el carácter, de X o de Y hermano, ah, yo no vuelvo más, a esa iglesia, porque ese hermano, me miro mal, porque ese hermano, no me saluda, porque el pastor, no me saluda, porque todos, me miran mal, no vuelvo más, a la iglesia, donde está la paciencia, Jesús, está viendo tu paciencia, cuando quizás, alguien, con una mala actitud, se dirigió, hacia usted, y Dios, va a mirar, y va a evaluar, tu paciencia, si tú, estás dispuesto, a no soportar, o más bien, decí el Señor, perdónalo, y oro por él, para que lo bendigas, para que le ayude, para que cambie, su corazón, es usted, una persona, que tiene esa paciencia, que guarda, la palabra, de la paciencia, del Señor, eso es importante, dentro de la iglesia, de Cristo, como lo he mencionado, en ocasiones anteriores, hay personas, que no quieren soportar, hay personas, que no quieren sufrir, quieren ser bendecidas, quieren ser prosperadas, quieren que su familia, sean bendecidas, y bueno, obviamente, todos queremos esto, pero cuando llega, la hora de sufrir, nadie quiere, y ahí es donde, muchos renuncian, pero lo que no saben, es que el Señor mira, Dios observó, en la iglesia, de Filadelfia, que ellos guardaban, la palabra, de la paciencia, Dios también, mira esto, de usted, y de mí, que conformamos, la iglesia, en estos tiempos, así que Dios, quiere, un pueblo, aleluya, que se identifique, que se caracterice, por ser paciente, sigamos leyendo, lo que dice allí mismo, el versículo, bien dice, por cuanto has guardado, la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora, de la prueba, que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar, a los que moran, sobre la tierra, aleluya, aquí aleluya, podemos, deducir, o podemos referir, la hora de la prueba, es precisamente, aleluya, la gran tribulación, la gran tribulación, donde, la iglesia, la iglesia del Señor, va a ser librada, de esa gran tribulación, pues, Cristo vendrá, levantar a su iglesia, y ahí vendrá, la tribulación, pero, específicamente, en un momento, de prueba, que iban a pasar, todos los cristianos, en esas épocas, esa es la referencia, ese es el contexto, exacto, pero, Dios iba a guardar, cuando el imperio romano, empezó a hacer, la persecución, años después, fue la santa inquisición, donde se persiguieron, a muchos cristianos, pero Dios, aleluya, le dio fuerza, y guardó, aleluya, la iglesia, para que siguiera firme, y hasta el día de hoy, se pudiera seguir, predicando el evangelio, de Cristo, y pudiéramos confesar, que Cristo es el Señor, seguir siendo cristianos, pensaron acabar, el cristianismo, pero, han pasado los años, y el cristianismo, ha sido guardado, por el poder, y la misericordia de Dios, ahora, en estos tiempos, estamos, enfrentando, prueba, la tierra, está siendo probada, lo que estamos enfrentando, en este momento, el COVID-19, hermano, también, es un momento, que la tierra, está enfrentando, gente, países, mejor dicho, que están, experimentando, crisis económica, familias, que, lamentablemente, están, enfrentando, la muerte, enfrentando, la enfermedad, que están, enfrentando, el desempleo, y no solamente, aquí en Ecuador, en el mundo entero, la tierra, está siendo probada, pero, aquí vemos, que el Señor, guarda, a su pueblo, que el Señor, guarda, la iglesia, aleluya, como lo prometió, a Filadelfia, aleluya, yo te guardaré, en el día, que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar, a los que moran, sobre la tierra, Dios siempre va, a guardar, a su iglesia, Dios siempre, va a guardar, a su pueblo, y el día, en que quizás, nos toque partir, pues iremos, a la presencia, del Señor, pero Dios, cuida, de su pueblo, Dios cuida, de usted, y de mí, pero, siempre y cuando, hayamos guardado, la palabra, de su paciencia, que, nos hayamos, mantenido firmes, y vigilantes, en la presencia, del Señor, eso es muy importante, saberlo, sigue el versículo 11, dice la Biblia, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno, tome tu corona, la fidelidad, es muy importante, cuando no hay fidelidad, entonces, no vamos a obtener, la recompensa, de parte de Dios, pero cuando, somos fieles, cuando retenemos, lo que hemos aprendido, dice el Señor, que seremos, galardonados, tendremos, aleluya, como muy bien, lo dice aquí, el versículo 11, para que ninguno, tome tu corona, hay que retener, hermano, lo que hemos aprendido, de Dios, la doctrina, la enseñanza, la santidad, todo lo que hemos aprendido, queridos amigos, y hermanos, retengámoslo, en el nombre de Jesús, de no ser así, hermano, no tendremos, la corona, aleluya, entonces, es la fidelidad, de permanecer, en la doctrina, del Señor, y esa fidelidad, Dios la ve, quizás, el pastor, no la puede ver, quizás, el hermano, de la iglesia, no la puede ver, pero Dios, si ve tu fidelidad, mientras que estás, en casa, en tu trabajo, Dios, aleluya, va a ver, esa fidelidad, el pastor, no la podrá ver, vuelvo y repito, los hermanos, no la podrán ver, tus líderes, tus pastores, no podrán ver, si tú eres fiel, si tú guardas, la doctrina, si tú te guardas, para Dios, si tú, hablas como hijo de Dios, o quizás, a veces, hablas como mundano, quizás, tu pastor, no lo podrá ver, pero Dios, es un Dios, que todo lo ve, y él va a ver, tu fidelidad, y si tú retienes, lo que has aprendido, de Dios, guardándote para Dios, guardándote para el Señor, tendrás, la corona, aleluya, tendrás la recompensa, si no, te pueden quitar, esa recompensa, entonces, cuán importante ser fiel, yo te pregunto, quieres tener esa corona, quieres tener ese galardón, de Dios, te pregunto, quieres tenerlo, hermano, entonces, hay que ser fiel a Dios, en todo lugar, en todo tiempo, en toda hora, hay que ser, fieles, al Señor, luego dice, el versículo 12, al que venciere, aquí vienen las promesas, viste, querido amigo, y hermano, que, en todo lo que hemos estudiado, de la iglesia de Filadelfia, no vemos, una reprensión, o un punto negativo, la iglesia de Filadelfia, fue una iglesia, que aunque no tenía fuerza, aunque no tenía capacidad, era una iglesia, fiel al Señor, una iglesia, que guardó la palabra, que no negó el nombre, a pesar de que había, un templo, prominente, dedicado, a este falso Dios, bajo al Dios del vino, donde se hacían, rituales paganos, la iglesia, no se prestaba, para eso, la iglesia, no se contaminaba, con eso, y a pesar de que, tenían poca fuerza, pero mantuvieron, fieles, y por eso, la recompensa de Dios, les abro puerta, para que crezca, para que mi evangelio, crezca, allí, en Filadelfia, pero aquí dice, el Señor, al que me enciere, yo lo haré, columna, en el templo, de mi Dios, y sigue diciendo, y nunca más, saldrá, de allí, que maravilloso, es esto, sabe, dentro de la historia, de Filadelfia, hablábamos, que, había muchos terremotos, no, recordemos, que dentro de la historia, de la ciudad, de Filadelfia, hablábamos, que la ubicación, de la ciudad, era cerca a los volcanes, y había una falla geológica, cerca, alrededor de Filadelfia, lo cual, hacía que este lugar, era muy dado, muy propenso, a los terremotos, a los temblores, y obviamente, pues, cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto fuerte, la gente procura salir, de la casa, a un lugar abierto, donde no haya peligro, pero aquí el Señor, les promete, y le dice, yo no haré, columna, en el templo de mi Dios, y nunca más, saldrá de allí, en un terremoto, todo el mundo, sale de la casa, a un lugar abierto, donde no haya peligro, pero el Señor, le dice, yo lo haré, columna, y nunca, saldrán, de allí, esto significa, gloria al Señor, que Dios, le hace una promesa, a estas, a estos hermanos, si vencen, le promete, aleluya, darle la fuerza, hacer las columnas, para que permanezca, siempre, en el templo de Dios, es decir, en la presencia del Señor, que maravillosa promesa, que lindo es poder, ser como esa columna, permanecer firmes, aunque tiemble, aunque hayan terremotos, poder permanecer firmes, y esto nos deja, una enseñanza maravillosa, también, porque en la vida, quizás enfrentamos, temblores, terremotos, y no te hablo, de un temblor literal, te hablo, de temblores, alegóricos, simbólicos, momentos difíciles, momentos, donde la vida, nos zarandea, fuertemente, donde somos, zarandeados, económicamente, donde somos, zarandeados, en la salud, en el área familiar, hasta mismo, en el área espiritual, sentimos ese temblor, pero la pregunta es, permanecemos firmes, mientras que estamos pasando, ese momento de lucha, cuanta gente, quizás se desanima, y no quieren ir más a la iglesia, no quieren más acercarse, a la presencia del Señor, porque están experimentando, ese temblor, no, es que tengo problemas, en la salud, es que tengo problemas, económicos, es que tengo problemas, en la familia, ya no quiero ir a la iglesia, me siento desanimado, oh hermano, pero aquel que es columna, aquel que vence, aunque vengan las pruebas, las luchas, y las dificultades, este va a permanecer firme, como columna, no se va a mover allí, porque el Señor, lo ha puesto allí, cuantos quieren esta recompensa, de parte de las manos del Señor, quiere usted esa recompensa, de parte de Dios, oh hermano, venza, venza la lucha, venza la prueba, venza la dificultad, y Dios te va a hacer columna, Él te va a fortalecer, para que cuando vengan esos temblores, nada te pueda mover, sino que tú estés firme, y atención, porque también columna, la columna, también simboliza, como representación, como demostrar algo, un ejemplo, para que usted entienda, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 21, dice la palabra de Dios, de la siguiente manera, Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 21, aquí la Biblia, aleluya, nos declara, cuando, gloria al Señor, Salomón, edificó, aleluya, gloria a Jesús, la casa, el templo para Dios, amén, exactamente, está, en Primera de Reyes, gloria al Señor, gloria a Jesús, en el capítulo, gloria al Señor, 7, perdón, no es 17, sino capítulo 7, versículo 21, repito, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 21, dice, estas columnas, erigió, en el pórtico del templo, cuando hubo alzado, la columna del lado derecho, le puso por nombre, Jaquín, y alzando la columna, del lado izquierdo, le llamó por su nombre, Boaz, Salomón edifica, dos columnas, en el pórtico del templo, y estas columnas, eran con el propósito, de que fueran vistas, porque encima de las columnas, había un capitel, de aleluya, de un ornamento especial, de oro, con decoraciones preciosas, entonces, todo aquel que pasaba, frente al templo, veía las columnas, y veían algo precioso, veían algo bello, entonces, estas columnas, no solamente servían, las dos columnas, que Salomón construyó, para el templo, no solamente servían, para sostener, sino para que la gente, viera algo bonito, del templo, y se reflejaba, en las columnas, ahora, que tiene que ver esto, vayamos ahora, al libro de primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, repito, primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, dice la palabra, del Señor, de la siguiente manera, para que si tardo, escuche bien, dice, para que si tardo, sepas, cómo debes conducirte, en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna, y baluarte, de la verdad, oiga bien, la iglesia, del Dios viviente, es columna, y baluarte, de la verdad, quiero que entienda esto, sabemos, que, Jesucristo, es la verdad, no es que la iglesia, sea la verdad, Jesucristo, es la verdad, pero la iglesia, representa, Jesucristo, es decir, la iglesia, representa, la verdad, muy bien, le dice el apóstol, Pablo a Timoteo, y le detalla, la iglesia, del Dios viviente, columna, y baluarte, de la verdad, que significa esto, que la iglesia, representa, Jesús, lo que te mencionaba, minutos atrás, una columna, no solamente, representa, la firmeza, sino también, simboliza, el hecho, de representar, en este caso, representamos, a Cristo Jesús, como tú, representas, a Jesús, cuando la gente, de tu alrededor, te ve, te observa, representas, a Jesús, en tu casa, en tu colegio, en tu trabajo, eres, representante, de nuestro Señor, Jesucristo, eres embajador, de Cristo, están mostrando, la verdad, así como, esas dos columnas, que habían, en el pórtico, del templo, la gente, pasaba, y quedaba, admirada, de ver la hermosura, porque eso, representaban, esas columnas, la hermosura, de la decoración, de la decoración, que se había hecho, en el templo, entonces, cuando la gente, observa, para usted, ven, ven en usted, la verdad, de Cristo, tristemente, hay cristianos, que lamentablemente, no demuestran, a Jesucristo, podrán vestir largo, podrán tener, una cabellera larga, podrán estar, de saco y corbata, pero no demuestran, a Jesucristo, no dan un buen testimonio, a las demás personas, pelean, contienden, dicen malas palabras, y muchas veces, estas personas, son, tropiezo, para que otros, lleguen a los pies, de Cristo, porque, porque la gente, mismo dice, mire, este hermano, es cristiano, es evangélico, este vecino, pero ese vecino, yo lo conozco, peleando, contendiendo, chismoseando, hablando mal, de su prójimo, hablando, groserías, malas palabras, yo no me vuelvo, cristiano evangélico, para que, si mire como es él, eso quizás, le enseña, al pastor, de su iglesia, a ser, mentiroso, a ser grosero, a ser contencioso, no, para que voy, a esa iglesia, mire, no cambia nada, solo a cambiar, de ropa, y de vestidura, y nada más, y seguir siendo, no, yo así estoy bien, y cuanta gente, no se atreve, a acercarse a Cristo, por causa del mal testimonio, que tristemente, personas dan, frente a sus vecinos, frente a sus amigos, frente a sus compañeros, de trabajo, nosotros debemos ser, columnas, y baluartes, de la verdad, de Cristo, digno, fiel, y representante, de Cristo Jesús, por eso es lindo, tener un buen testimonio, representar bien a Cristo, externamente, quizás con nuestro modo de vestir, muy bien, pero también con nuestras actitudes, con nuestro modo de hablar, con nuestra forma de caminar, que en toda acción que ejecutemos, querida iglesia del Señor, representemos a Cristo Jesús, cuantos glorifican el nombre del Señor, en esta hora, aleluya, y luego ya, para gloria a Jesús, ir terminando este precioso mensaje, dice la palabra del Señor, dice, y nunca saldrá más de allí, estamos en el versículo 12, dice, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y de la nueva Jerusalén, la cual desciende del Dios del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, cuando un esclavo, tenía el nombre en su cuerpo, fuera en su frente, en su brazo, o en cualquier parte de su cuerpo, el nombre de su amo, pues esto simbolizaba la propiedad, el colocar el nombre a un esclavo del amo, significaba la propiedad, esto pertenece a fulano de tal, porque tiene el nombre escrito de esa persona, esto era muy habitual, en aquellas épocas, donde habían esclavos, entonces cuando Jesús dice, le pondré mi nombre, es una promesa maravillosa, Jesús nos hace de su pertenencia, Jesús nos promete, no, ustedes serán míos, les pondré mi nombre, el nombre de mi ciudad, de la nueva Jerusalén, aleluya, es una promesa maravillosa, en otras palabras, vuelvo y repito, el Señor dice, ustedes serán míos, y nadie me los va a quitar, cuantos quieren esta promesa, hay que vencer, si usted quiere esta promesa, si usted quiere que Jesús diga, tú eres mío, tú me perteneces, oh hermano, hay que vencer, hay que tener la paciencia, hay que ser fieles a Dios, y recibiremos esta recompensa, de parte de Dios, el nuevo nombre del Señor, nuevo nombre que será revelado, en los tiempos finales, y por último, versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias, siempre los mensajes del Señor, terminan con esta frase, el que tiene oído, oiga, que significa esto, que este mensaje, no solamente, ha sido entregado, para la iglesia de Filadelfia, es un mensaje dirigido, a la iglesia también, en estos tiempos, precisamente, a usted, y también a mí, que tenemos oídos, y estamos escuchando, este mensaje, así que, permanezcamos fieles, como fue Filadelfia, permanezcamos, venzamos, permanezcamos en la doctrina, que hemos recibido, en la enseñanza, en la palabra de Dios, en la palabra de la paciencia, y recibiremos, estas grandes victorias, que Dios le bendiga, queridos amigos y hermanos, que el Padre, Hijo, y Espíritu Santo, hable más y más, a vuestras vidas, y a vuestros corazones. Música, Gracias.